Yo, el día que entré por esa puerta, el 11 de diciembre, yo sabía que entraba jugando solo y si me tenía que ir en cualquier momento, me iba jugando solo. Solamente confío en tres personas y son Joel, Nico y Emma. ¿A vos, Furia? Sí. Adoro la relación que tenemos en la casa, te soy 100% sincero. Sé que tenemos muchos momentos compartidos en el último mes y aún así, como vos dijiste, ni olvido, pero perdono. Y recuerdo bien cuando me dijiste manzana falso, que trataste de pincharme uno o dos días. Sí. ¿Me entendés? Hoy en día está todo bien, pero cuando sea el momento que me toque estar en placa, y tenga que pelear contra cada uno de ustedes, sobre todo contra vos, el día que me toque estar contra vos en la placa, voy a hacer todo lo que esté me alcance acá adentro y con el poder que tengo afuera. Aguanta. Para que te tenga que sacar la chota de este gran hermano de 2024. Sé que soy una gran jugadora. Mandale un mensaje a Coscu. Yo jamás te subestimé. Decirle que acá juegas solito, que no juegas mal. Yo jamás te subestimé. Jamás lo nombré, la que lo nombraste sos vos. Me ponen con torreísimos. Jamás lo nombré, la que lo nombraste sos vos. Y hablaste mal. ¿Para qué? Para colgarte de esa fama. Bien pedo. No necesito colgarme de tu teta ni de la de nadie. Y lo único que quiero que sepan es que yo solo me las rebanco y ese gordito tierno que viene a ustedes todo el tiempo tiene otra cara que ninguno conoce. No necesito colgarme de tu teta ni de la de nadie.